Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más eterno que nace del alma De tu vida me diste lo más puro y hermoso Un angelito del cielo me mima, me ama Una sirena encantada me brinda sus besos Solo vuelve ternura como una palabra Como pararte de magia me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida, su alma es mi alma Su vida es mi vida, su alma es mi alma Comprendí que era mi aquel guardián al conocerte Tus encantos me hicieron soñar cuando sufría Ahora siento que te quiero más, cambio mi suerte Todo el tiempo...